¿Cómo cuesta que en Independiente? Bueno, hay muchos clubes de los partes médicos, ¿no? No entiendo esta manera de cerrar y negar informaciones y cerrarle las puertas a la prensa. Generalmente no terminan bien los procesos de aquellos técnicos que imponen el puerta cerrada, se imponen hablar un día con la prensa determinada o tipo conferencia de prensa, y no dan libertad para poder entrevistar a los jugadores que, como digo siempre, termina siendo en beneficio de los clubes y de los propios jugadores y el posicionamiento mediático justamente a través de los medios de comunicación para los jugadores y los clubes que estén permanentemente en boca de los medios de comunicación. En este caso nuestro, que son apenas dos horas de programa diario y que tenemos 10, 15 minutos, a veces media hora, 40 minutos en algunos de los casos cuando la situación lo requiere la información de uno de los clubes, pero generalmente es un promedio de 10, 15 minutos por club. Es una pena que no lo aprovechen, ¿no? Porque lo que interpreto yo es que definitivamente desaprovechan la oportunidad. Y además que tampoco informan porque si fuese que lo hicieran por sus canales habituales, en sus redes sociales, la comunicación hacia el socio, el simpatizante, bueno, nos deberíamos nosotros colgar de esa información para poder comentárselo a aquellos que no tienen redes sociales, ¿no? Porque también aquí hay un error. Todo el mundo se cree, o mucha gente, no todo el mundo, mucha gente cree que todos manejan redes sociales, que todo el mundo tiene Twitter, que todo el mundo tiene Facebook, que todo el mundo tiene Instagram, y la verdad que no es así porque la vida no pasa por las redes sociales. Que las redes son un buen canal de vínculo, de comunicación, con una parte de la sociedad, o en este caso de los socios de un club, de los simpatizantes del club, es cierto, no lo vamos a negar, todo lo contrario, es importante el vínculo a través de las redes sociales. Pero no todo pasa por ahí, porque vuelvo a insistir, no toda la gente tiene Twitter o X, como se llama ahora, Instagram o Facebook. Entonces, la manera de informarse es la tradicional, a través de un programa de radio, a través de un diario, a través de una página online, no sé, de una web, de alguien que tenga algún programa por streaming, no sé, de todas las plataformas que hay ahora, bueno, hay gente que se maneja con eso y no se maneja con otras redes sociales. Pero bueno, chocamos contra esta situación que no es nueva, con algunos técnicos, nosotros aquí en Mendoza lo hemos vivido con muchos técnicos, con Geise, por ejemplo, en Godecruz, donde no se podían, no te podías acercar a 500 metros a la redonda, salvo los días puntuales donde le abrían la puerta a la prensa, aburrido, ¿no? Aburrido, porque después, ese día, toda la prensa habla de lo mismo, aburrido. La verdad que abrirle la puerta a la prensa a una sola vez, es aburrido. O liberarlo, porque la verdad que hoy no está, se acostuma, lamentablemente, que se ha perdido por distintas circunstancias, fundamentalmente la económica, de poder asistir todos los días a un entrenamiento. Pero abrirle la puerta es como dar, no sé, llevar invitado y darle pancho a tu casa. Yo he invitado, tiras una ensaladita, una picadita, alguna otra cosa, ya que lo he invitado una vez a la semana. Y con lo mismo pasa en los clubes, y te ponen un jugador para hablar en conferencia de prensa. Entonces, lo que dice ese jugador, sale, si la entrevista la dan a las 10 de la mañana, a las 10 y media, ya está en todos los medios, que tienen la posibilidad de volcarlo a esa hora, esa conferencia de prensa, y los que tienen programas o noticieros, lo que fuese, en hora de la tarde, ya es un fiam, parece una noticia de 42 días. La verdad es algo viejo, no sirve. Por lo cual, sigo insistiendo, es una posición que sostengo, no de ahora y no con Independiente, porque no es el tema con Independiente, sino el tema es con quienes toman esta decisión, esta vez en Independiente, y otras veces hemos tenido la oportunidad de tener técnicos ahí en Independiente, que tiene puertas abiertas, o está liberado a poder charlar después de la práctica con cualquier jugador, o si entrenan a la mañana y no asisten los periodistas, por qué motivo, porque la mayoría de los periodistas tenemos otras actividades. Entonces, a la tarde se hace una entrevista telefónica. Bueno, y chocamos contra esto, contra que tienen prohibido atender el teléfono a los periodistas, o dar notas más que atender el teléfono, a dar notas. Yo le digo una cosa, una cuestión que es estadística, esto es estadístico, lo que voy a dar, no me pidan el número estadístico, pero es estadístico. Estas cosas llevan a la nada misma y son de tiro corto, son de tiro corto. Perdito, cuando digo tiro corto, procesos cortos. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que están llenos de dudas, y esas dudas se trasladan. Ahora bien, si alguien me demuestra que con esta posición de no dejar que los jugadores salen con la prensa, de no ver los entrenamientos, y después el día domingo, sábado, lunes, martes, cuando le toque jugar, son el Manchester de Guardiola, bueno, la verdad que el resto pasa a segundo plano, porque estaríamos toda la semana hablando de del equipo de Guardiola, versión local. El problema es que no nos encontramos con eso, entonces después nos preguntamos el día de los partidos, ¿y qué hicieron en la semana? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué puerta cerrada? ¿Por qué los jugadores no pueden hablar con la prensa? Hablar, hablar de fútbol, de la vida, me encantaría hablar con algún jugador independiente, o de Cruz, de Maipú, no sé, con el que fue, a ver qué sensaciones, o cómo sintieron la noticia del fallecimiento del flaco Menotti, por ejemplo. No sé, una entrevista que no hace más que intercambiar palabras con un protagonista. No, ir a la polémica, absolutamente, intercambiar, ¿verdad? Pensamientos, sensaciones, preguntar, o responde. Nada más, ningún misterio, eso no cambia ningún resultado de partido, no buchonea ninguna táctica, no dice si en el entrenamiento hubo una pelea, si el técnico está enojado con algún jugador, no dice, no, nada, nada, no nos dice si están enfermos, no fueron entrenados porque están enfermos, tal o cual jugador, nada, es una entrevista, no hay tanto misterio detrás del fútbol, es más simple, repasen un poco la historia del flaco Menotti para algunos que deberían aprender, pero se ve que no han visto nada del flaco, no han visto nada, tienen la oportunidad desde el domingo que lamentablemente falleció, al día de hoy están plagados los medios periodísticos de declaraciones del flaco Menotti, yo los invito a los técnicos actuales a que lean un poquito, a que escuchen, a que vean los videos, a los técnicos, a los dirigentes, a los jugadores, aprendan un poquito que el fútbol es más sencillo, jugar a la pelota, la pelota, como decía el flaco Menotti, no con el balón, la pelota, es más sencillo, no hay tantas historietas, hay que dársela a un compañero, tratar de llegar al arco rival y convertir un gol, preferentemente quienes profesamos la ideología del flaco, nos gusta que los equipos jueguen bien, que propongan, no ganar como sea, con un contragolpe y nada más, una pelota para ahí, después le pegan de punta para arriba, la verdad que esos son aburridos, esos equipos son aburridos, literalmente, y no llegan muy lejos, bueno, yo vuelvo a insistir con esto, ojalá puedan rever la situación, hoy te está planteado, no nos estapan, en algún momento, vuelvo a insistir con esto, que no es con independiente club, independiente institución, sino con quienes toman esta decisión, porque en algún otro momento ya nos pasó esta misma situación con Godicruz y nos ha pasado en algún otro momento con Gimnasia, ¿verdad? Hoy nos pasa por ejemplo con Maipú, donde es muy difícil con Maipú conocer a los 20 jugadores que viajan con el cuerpo técnico cada vez que Maipú sale de casa, o sea, es un misterio, es una, la verdad que es una cosa impensada, enfranqueada, no se puede llegar a la información, como si eso asegurara algo, esos pequeños detalles que no hacen nada, no hace aquellos que creen porque están con el verso de que el fútbol son detalles, pero el fútbol son detalles, ¿sabes dónde? en el rectángulo, ahí son detalles, no en esconder una formación, no en esconder una lista de jugadores que concentran para después viajar o para jugar, eso son estupideces, no son detalles, cuando escuchamos a los jugadores, a los técnicos hablar, ganamos por detalles o fue por detalles, no fue por esconder la lista de los jugadores concentrados, fue por un detalle dentro de la cancha en los 90 minutos, 95, 100 minutos que jugaron, por ahí pasan los detalles, los otros detalles son frívolos, son sonsos, son infantiles, son sin sentido, y lo único que hacen es cortar el vínculo con sus hinchas, porque no lo cortan con nosotros, acá nosotros yo me puedo poner a hablar un rato largo y aburrirlo y alguno va a cambiar el canal y le puedo decir con quién estoy sentado ahora a la mesa, entonces le digo que no estoy con nadie pero si tengo cuatro micrófonos, hay cuatro auriculares, hay cuatro sillas, hay dos sillones en el costado del estudio, tenemos luces, un cartel LED que nos indica cuando estamos en el aire y cuando no estamos en el aire, la verdad le digo puedo cansar, puedo estar una hora hablando para aquellos que creen que son indispensables, estas determinaciones son torpes, discúlpenme con todo el cariño del mundo, se lo digo, son torpes, son torpezas que cometen que vuelvo a decir no hacen a la cosa, no hacen a la verdad del fútbol, ahora si a sus hinchas después le demuestran que, bueno, que es una maquinita que está aceitada, nosotros tenemos que cerrar la boca y aplaudir y la gente también lo va a hacer, bueno, demasiadas historietas que lo único que transmiten son inseguridades porque cuando no le permite hablar a un jugador en la semana o a un jugador a dos, a tres en la semana, ¿cuántas veces lo expliqué de esto? Liberen a dos, tres jugadores, digan los días lunes, domingos a la noche envíen esos comunicados que mandan a la prensa, esta semana van a estar disponibles Noceti, Mazzoni y Tristán para hablar, cualquier día de la semana son los tres designados para hablar y entonces después en el transcurso del día por supuesto fuera del horario de entrenamiento, fuera del horario de almuerzo, fuera del horario de descanso, podrían tranquilamente atender a la prensa porque se deben al club y se deben a la gente y se deben a la gente es muy fácil manejar el vínculo es muy fácil es muy fácil hacen unas historietas y es muy fácil manejar el vínculo con la prensa es una soncera hay que tener muñeca y hay que poner a gente y dejar opinar porque por ahí la gente la tiene en los clubes y no la dejan opinar entonces opinan y toman decisiones los que no saben manejar una relación con la prensa que generalmente es una decisión de un técnico de un manager de un asesor de algún empresario que maneja el fútbol la verdad no tienen la menor idea de lo que es el vínculo el marketing el manejo con la prensa con la gente con el socio los caminos que tienen que recorrer no lo saben no lo saben son torpes y toman decisiones desde la ignorancia completa ignorancia entonces alguna a veces cuando pregunta pero nunca habla de tal jugador y sabe que pasa que le tienen prohibido hablar prohibido hablar está pasando hoy yo vuelvo a insistir ya venimos con esta lucha esta pelea hace 10 años una vez con un técnico otra vez con otro técnico mire el 99% de los técnicos que tomaron estas decisiones duraron la nada misma en los clubes ¿por qué? porque el verso se les acabó el día domingo cuando ponen al equipo en cancha y el equipo pierde se acabó el verso se acabó el verso las puertas cerradas los jugadores no hablan yo hablo después del partido y después nos hablan todas las semanas se acabó el verso ese se acabó se les acabó con el resultado no hablo no hablo no hablo no hablo Gracias.